No, yo no puedo darles ninguna explicación, porque la gente dice una cosa y no se puede decir lo que no es. Se dice que su cuenta como padre de la persona fallecida, ¿qué le han dicho sobre el caso? No, diga que iban juntos, él los fue a buscar a la casa y le iba a dar un machetazo como uno que mataban allá en el puente. ¿Tú ves? Que le dicen al güiro que lo matan, que le iba a dar el mismo machetazo. Eso mismo hizo él. ¿Cuánto machetazo le da él? Uno solo le dio. ¿Se dice que fue por 500 pesos? ¿Se dice que fue por 300? Dicen que fue por 500. ¿En qué sitio por qué sucedió eso? En Gimabajo, en el mechón ahí. ¿Y el nombre del hijo suyo? Juan José López. ¿A qué hora ocurrió el hecho? Como a las 10 de la mañana. Gracias.